A ver, ¿cuál es el plan de este macabro y remuscado que estás armando? Bajá la voz, te pueden oír, por favor. Te necesito, Lisandro. Yo no me voy a prestar a esto sin saber cuál es el fin. Antonio no está muy convencido, entonces tengo miedo que las cosas se compliquen. Y te quiero cerca, ¿estás mal? Desde que volviste estoy esperando un gesto como este de tu parte. Buen día. Buen día. Perdón, ¿eh? No, no quería interrumpir. Le vine a traer el desayuno a Anita, que están muy atareados abajo. Quería ayudar. Sí, sí, pasa, pasa. Bueno, muy amable. Permiso. Contá conmigo.